Continuamos con el ciclo de videos titulado Filosofía para entender el presente. Y hoy vamos a hablar de Chesterton, como es nuestro estilo aquí en este ciclo. Agarramos una frase y tratamos de desarrollarla poniéndonos un límite de tiempo, nada más. Loco no es el hombre que pierde la razón, sino es el hombre que lo pierde todo, excepto la razón. Aquí nos sorprende, como es habitual en él, con una paradoja. Porque generalmente nosotros entendemos la locura como la pérdida temporal o definitiva del uso de la razón. El demente, el que perdió la mente. En cambio, Chesterton dice que la locura es la pérdida de todo lo demás. ¿Y qué hay aparte de la razón? Bueno, el corazón, en primer lugar. La experiencia empírica, la historia, la fe, que no es racional, la confianza. Infinidad de cosas que no son la razón y que son el hombre. De modo que el que pierde todo, excepto la razón, se encierra en la razón, sobre todo en su función lógica, formal, y se aísla de la realidad, ese es el loco. El loco es el que se aísla de la realidad, pero porque se refugia, se aísla, se encierra en su propia razón. Así, por ejemplo, los grandes crímenes de carácter colectivo del siglo XX, por ejemplo, el comunismo y el nacionalsocialismo, no carecen de fundamento racional. Es más, el comunismo se llama científico, es el materialismo científico, y la ciencia pertenece al ámbito de la razón. Lo mismo en el nacionalsocialismo, no carece de fundamento científico, su racismo, o sus pretensiones de carácter territoriales o políticas, en fin, culturales, lo que sea. O sea, fundamentos racionales encontramos en todas las cosas. Pero es una racionalidad cerrada, una racionalidad obsesiva, desencarnada, desligada de las cosas. Este es el problema de la modernidad, según Chesterton, y voy a darles un poco el contexto a esta frase, que está en su libro titulado Ortodoxia. Este libro se inicia con un diálogo, que puede haber sido real o no, no importa, entre Chesterton y un editor, donde el editor, refiriéndose a una tercera persona, dice que fulano de tal va a tener éxito porque se tiene fe. Entonces Chesterton dice, pero tenerse fe no es una señal de éxito, sino de fracaso. Hay un lugar donde hay lleno de personas que se tienen fe. ¿Y cuál es ese lugar? Dice el editor. Bueno, el manicomio. El manicomio está lleno de personas que sí tienen fe. Que creen, en efecto, algunos creerán que son Napoleón, otros que son el Mesías, otros que hay una conspiración en contra de ellos. Es decir, la mentalidad conspiranoica, que es tan frecuente, lamentablemente, aún en ámbitos de la fe, religiosos, cristianos, católicos, es un signo de cierta locura. Porque el conspiranoico todo lo interpreta de acuerdo a su teoría. De modo que no es que niega la experiencia espírica, sino la acomoda. Niega aquello que no le sirve. Y asume y exagera aquello que le sirve para confirmar su teoría. El caso del conspiranoico, por ejemplo. Bien, entonces discuten ellos. El editor dice, bueno, pero no todos los que se tienen fe están locos. Entonces Chesterton dice, bueno, sí, pero es una señal de fracaso, qué sé yo. Entonces el editor finalmente dice, bueno, pero Gilbert, Gilbert, se llama Chesterton, no el nombre. Si no se tienen fe, ¿en qué o en quién deben creer? Entonces Chesterton le dice, bueno, para responder a tu pregunta me tengo que ir a escribir un libro. Entonces se va y escribe un libro que titula Ortodoxia, que trata acerca de la fe de aquellos que no se tienen fe. No en el sentido de autoestima, que obviamente es una cualidad, sino en el sentido de la fe religiosa, de la fe con mayúscula. Bien, entonces en el primero o segundo capítulo de este libro Ortodoxia, titulado Manicomio, trata él acerca de la locura, de la locura filosófica, no médica, sino locura cultural, filosófica, de la civilización moderna, que es el racionalismo. Y entonces él llama a este capítulo Manicomio y dice que el loco no es el hombre que ha perdido la razón, sino el hombre que lo perdió todo excepto la razón. Eso es lo que intenta justificar en este capítulo y desarrollarlo de una forma tan original que él tiene, tan viva. Es un hombre, es un hombre lleno de vida y que transmite la vida interior de su imaginación, de su creatividad en sus libros. Bien, de modo que aquí encontramos dos temas que son, digamos, habituales en la literatura. El primero es el tema de la locura, el manicomio, la humanidad se ha vuelto loca. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la literatura española, en forma eminente, en el gran personaje de nuestra literatura, que es el Don Quijote, que está loco. Está loco, está loco. Ha perdido la razón, ¿no? Bueno, está loco. ¿En qué consiste su locura, su cordura? Al mismo tiempo que Cervantes escribe su Don Quijote, más o menos en la misma época, Erasmo de Rotterdam escribe un libro, un texto, ¿no? Este, ensayo sobre la locura, ¿no? Mejor de mi hijo, elogio, dice, elogio sobre la locura, donde él explica y señala cómo la civilización europea se ha vuelto loca, ¿no? Mucho tiempo después tenemos, por ejemplo, para recordar a algunos, ¿no? Hay mucho de esto. Dostoyevsky escribe una novela titulada El Idiota, que trata acerca de un idiota, ¿no? Este, de un príncipe, Mishkin, de apellido, que resulta ser más cuerdo que los cuerdos. ¿Hasta qué punto? El idiota es idiota y no son los demás idiotas. Esto es lo que tratan estos autores. Es decir, que quien se distancia del hombre y de la historia y la ve a la distancia con cierta objetividad, puede percibir que la humanidad se ha vuelto loca. En términos generales, ¿no? Es decir, que ha construido pirámides, por ejemplo, vas a saber para qué. En Egipto, ¿no? Un esfuerzo enorme, en fin. O bien estas locuras del siglo XX, que son peor que las pirámides, que le han costado la vida a millones y millones de personas, o sea, las ideologías, ¿no? La ideología, que es lo propio de la modernidad, empezando por la ideología de la ilustración, ¿no? El endiosamiento de la razón y otras ideologías posteriores son una forma de locura para Chesterton. Pero esta locura filosófica, ¿no? Es una locura de tipo cultural que quizás convenga a aquello de la escritura que se llama necedad, ¿no? Es decir, la locura es un término médico, la necedad es un término moral. Y la escritura y el evangelio habla del necio, que también ha perdido la razón, que es imbécil, que es estúpido, que es un cretino, pero su estupidez tiene origen en el corazón, no en la razón, ¿no? En cambio aquí Chesterton se limita a esta pretensión racionalista del hombre moderno de querer abarcarlo o encerrarlo todo dentro de la razón, rechazando la tradición, ¿no? Entonces, un poco la idea, esto de la locura, digo, no es nueva en Chesterton, lo que es nuevo es la definición de la locura, es original. A saber, loco es el hombre, no es el hombre que ha perdido la razón, sino el hombre que lo perdió todo, excepto la razón. Y la segunda semejanza de este libro con otros libros de nuestra época es esto de escribir el propio credo, ¿no? Es decir, Chesterton dice, bueno, para responder a su pregunta tengo que ir a escribir un libro, y él escribe un libro titulado Ortodoxia. Este, y esto del credo, por ejemplo, Leon Tolstoy, el autor, el gran escritor, ¿no? Autor de La guerra y la paz, Ana Karenina y otros, ¿no? Otras grandes novelas, tiene un libro titulado Mi credo, ¿en qué creo? Lo mismo Bernard Shaw tiene un libro titulado Por qué no soy cristiano, ¿no? O sea, en qué no creo, ¿no? Germán Gess tiene un libro también, creo que se llama Mi credo, ¿no? El autor del Lobo Estepario y de Demian y otras novelas muy lindas. Germán Gess, Mi credo. Digamos que es algo bastante propio de nuestra época que personajes así renombrados escriban su credo, ¿en qué creen ellos, no? Bien, en este sentido Chesterton tampoco es original, pero lo original de Chesterton es que su credo no es suyo. Él dice, yo, mi diferencia es que no es mío la Ortodoxia, ¿no? Es decir, Chesterton, él está como flotando, feliz, en el agua, en las aguas cálidas e infinitas de la Ortodoxia. O sea, no necesita él inventar un credo, él se encuentra como sumergido, como habitando en una realidad que lo abarca, que es una realidad que es cercana, y a su vez lejana, una realidad finita e infinita, comprensible e inefable, que él llama Ortodoxia, que es tan cercana como el sentido común o como las cosas de la vida diaria y tan grande y tan sulime como el universo, ¿no? La Ortodoxia es algo que en sí misma tiene una contradicción, pero esa contradicción el hombre común la asume, asume las partes y la contradicción, ¿no? Y no tiene ningún problema en hacerlo, ¿no? Porque entiende que no entiende, o sea, que su razón es limitada y por eso, es decir, no puede pretender abarcarlo todo. No es un dios ni un semidios como se creía Hegel, ¿no? Hegel, Maritain dice acerca de Hegel, Hegel se creía ser un hombre dios. Bueno, el hombre de la tradición no se creó un hombre dios y flota, flota. En fin, de modo que vemos acá dos semejanzas y dos desemejanzas. Semejanza temática, la locura y el credo, desemejanza. El punto de vista de Sheraton es original. Loco no es el hombre que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo excepto la razón. Segundo lugar, mi credo tiene de mío que no es mío, es mío y no es mío. O sea, yo pertenezco, es algo en donde yo me encuentro, no es algo que yo haya creado, inventado, como puede ser el credo de Tolstoy, por ejemplo, que él dice, bueno, yo creo en esto, por ejemplo, yo creo en Jesús, dice Tolstoy, pero no creo en su divinidad, ¿no? Creo en los mandamientos de la Bienaventuranza, pero no creo en la Eucaristía, él va discerniendo, ¿no? Por eso a Tolstoy, luego de escribir su novela conocida, Resurrección Vaskrisenia en ruso, la Iglesia Ortodoxa Rusa lo excomulga, porque en esa novela Tolstoy se burla, realmente con bajeza, de los sacramentos de la Iglesia, ¿no? Bueno, y así estos autores, ¿no?, que se sienten ser especiales, grandes personajes, Chesterton no se siente así, es humilde. Bueno, en este capítulo, en fin, son muchas las cosas, y voy a ir cerrando, porque en realidad es una imitación a leerlo, ¿no? Está en la web, es gratuita, ahora, Ortodoxia, ¿no? Es un libro interesante, no es tan fácil, entretenido. Él dice, bueno, La Esfera y la Cruz, es un... Él acá retoma el tema de una novela suya titulada La Esfera y la Cruz. Él dice, la lógica, la razón, es esférica, es perfecta, pero es cerrada. La cruz es imperfecta, pero es abierta, porque señala los cuatro puntos cardinales. De modo que el problema de la lógica es, no que sea lógica, sino que tiene la tentación de aislarse de las cosas, de la realidad, de lo que ocurre, aún de aquello que no puede explicar la razón, ¿no? Por ejemplo, los milagros. Los milagros la razón no lo puede explicar, entonces los rechazan. El caso, por ejemplo, de Renan, que Chesterton cita, ¿no? En La Vida de Cristo, etcétera, del racionalismo. El racionalismo rechaza todo lo que no es racional, aunque sea razonable. Aquí hay que robar a Pascal, Pascal distinguía, ¿sí? La fe no es racional, pero es razonable, decía Pascal. Y no es razonable rechazar lo razonable, porque no sea racional. Es irracional rechazar lo razonable, ¿no? En fin. Y entonces, él dice, bueno, el problema del racionalismo es su forma esférica, lógica, ¿no? Pero es una lógica cerrada que ha expulsado voluntariamente los elementos que le son ajenos, como por ejemplo lo afectivo, por ejemplo lo experimental, lo histórico y la tradición, ¿no? Recordemos que la modernidad se define como ruptura con la tradición. Es interesante esta imagen de la esfera y la cruz, ¿no? Y dice, bueno, en definitiva, el hombre no tiene forma de esfera. En efecto, el hombre tiene forma de cruz. Si uno abre los brazos, ¿no? Y se ve, dice, yo estoy dibujando una cruz, ¿no? El hombre tiene forma de cruz. Es un ser abierto. Abierto a lo vertical y a lo horizontal. Al norte y al sur, a lo alto, a lo bajo, al este y al oeste, ¿no? Es, digamos, por eso para Chesterton el cristianismo es apertura, es libertad, ¿no? El racionalismo es cerrado. Y eso es lo que fomenta la locura. Bien, entonces, un poco introducirlos en este autor, que es tan interesante y que va directamente en esta forma tan original, ¿no? Porque él no es un filósofo técnico, ¿no? Como pueden ser otros filósofos que han explicado estas cosas en forma conceptual, técnica, sino que él es un intuitivo, intuitivo, perdón, él ve las cosas, ¿no? Que de repente es más importante el ver los problemas que el razonarlos. Y bien, Chesterton, loco, no es el hombre que ha perdido la razón, sino el hombre que lo ha perdido todo excepto la razón. Que tengan un muy, pero muy buen día. Gracias. 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 Gracias.